¡Sí! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Puséñense! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Activa la campanita para que no te pierdas ningún video! ¡Deja tu like y diviértete! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¡Ay! Estoy muy bien, estoy muy feliz de estar aquí Y... ¡eh! ¡Les mando un abrazo! ¡Los quiero mucho! Bueno, vamos a estar en una aventura nueva de Bebein Y es de noche otra vez, no sé qué es lo que vamos a ver acá afuerita Pero ya saben, recuerden dejar su grandioso like Para que pueda seguirles trayendo más cositas así ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dejen su like! Y bueno, a ver, vamos a continuar con esto ¿Qué tengo aquí? ¡Ay! ¡Ay! No sé A ver, tengo mi antorchita Así me la voy a poner porque es de noche y necesito ver qué es lo que hay afuera ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Quién es este señor? ¡Au! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, señor! ¡Me dolió mucho eso! ¿Por qué me pega? ¿Qué pasó? ¿Por qué me ha pegado ese señor? ¡No, señor! ¡Ah! ¡Ay! Es medio... medio débil! ¡Au! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿De dónde salió ese? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Ahí viene este otro! ¿Qué es esto? ¿Ese señor qué es? ¡Oh! Dice líder marino ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Este señor qué es? Es como una serpiente marina ¡Qué miedo! ¡Au! ¡Este me pegó y me mató de un golpe! ¡Ay! ¡Ya te había visto! ¡Oh! ¡Ay! Bueno, a ver, voy a hablar con él ¡Dice buzo! ¡Ay! Es un buzo Es de esas personas que se meten a la agüita Para nadar y encontrar tesoros y así A ver, ¿qué me dice el buzo? ¡Auxilio! Unos enormes monstruos marinos están saliendo del mar Y quieren venir a atacarnos También me han robado mi gran tesoro para llevárselo a su líder ¡Tienes que rescatarnos a todos nosotros! ¡No quiero ni pensar que puedan hacernos! ¡Oh! ¡No te preocupes, buzo! ¡Yo lo rescato! A ver, no voy a dejar que le hagan a mi mamá A mi hermanito A mi hermanita A mi otro hermanito El más bebé Y a mi abuelito Así que voy a rescatarnos a todos Y a ti también no voy a dejar que te hagan nada, bucito ¡A ver! ¡Ah! Requiero que me dejen un grandioso like Uno grande, grande, grande Cada quien dejen muchos, muchos likes Para poder ayudar al bucito A ver, a ver, a ver ¡No! ¡No líder feo! A ver, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¡Ay! ¡Ay! Necesito moverme rápido por acá A ver, ¿qué me encuentro? ¿Qué es esto? Esto está muy... Esto está muy raro A ver, a ver ¿Qué es lo que me encuentro por este lugar? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Más de estos monstruos! ¡Ya me vio ese! ¡No, no! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay! 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 ¡Estos no son tan... ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Me van a golpear! ¡Me van a golpear! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡No pueden bajar! ¿Verdad? ¡Ustedes no pueden bajar! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Estos sí pueden bajar! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué sí pueden bajar? ¡Ah! Pues porque estos son monstruos marinos ¡Aquí ya no me alcanzan! ¡Oh! ¡No! ¡Ya no me alcanzan! ¡Ah! ¡Ustedes son tontos! ¡Tontos! 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 ¡Ya no me van a alcanzar aquí abajito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ustedes ya no pueden llegar aquí abajo ¡Oh! ¡Cómo no! ¡Ay! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh! ¡Un chalo golpe! ¡Entonces son dos líderes de estas víboras! ¿Es este uno? ¡No! ¡Acá está el otro! ¡Pero cómo le voy a hacer para derrotarlos! ¡Si son tan poderosos! ¡A ver! ¡Aquí está mi abuelito! ¡Ay! ¡Hola abuelito! ¡Ya voy a llegar contigo! ¡Aquí está mi abuelito! ¡Hola abuelito! ¡Hola bebé! ¡Aen! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú abuelito? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero ya viste lo que está pasando allá afuera! ¡Ay! ¡Sí abuelito! ¡Hay unos monstruos muy feos! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¿Sabes cómo puedes resolver esto? ¡No abuelito! ¿Cómo le puedo hacer? ¿Puedes hacer una invocación? ¡Digo! ¡Digo! ¡No! ¡Puedes hacer una fusión! ¿Pero necesitas encontrar a dos personas que se quieran fusionar? Creo que esos monstruos... Yo vi que se llevaron a dos personajes que se quieren fusionar, tal vez... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Voy a ir con ellos! ¡Sí! ¡Sí! Y tal vez debes encontrar la fusión de la fusión! ¡Te la puse en tu mapa! ¡Pero primero ve y rescate a esos dos! ¡Sí abuelito! ¡Muy bien! A ver... ¡Entonces necesito hacer una fusión! ¡Pero para hacer una fusión! ¡Necesito encontrar a dos personajes que se quieran fusionar! ¡A ver! ¡Entonces voy a ir acá! ¡Voy a encontrarlos! ¡Voy a encontrar a estos personajes que quieran fusionarse! ¡Ah! ¡Ah! A ver... ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! A ver, a ver, a ver... ¡Ya casi llego! ¡A ver! ¡Vá, váyanse de aquí! ¡Oh! ¡Estos son demasiado poderosos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Necesito moverme de aquí! ¡Y llegar a lo de la poción! ¡Necesito ir a ver para rescatar a los otros personajes! ¡Esto está muy difícil! ¡Son demasiado poderosos estos personajes! ¡No me pueden tocar ni ver ni nada! ¡Porque si no me van a destruir! ¡Oh! ¡Ahí viene el líder! ¡Ay! ¡Me viene este líder! ¿Para dónde debo de ir? ¡No, sí! ¡Pero Juntalo y no estará aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me voy a ir por aquí arribita! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿En dónde tendrán... ¿En dónde tendrán capturados a las personas estas? ¡A los personajes! ¡Que quiero liberarlos! ¡Para que se fusionen! ¡Y me ayuden! ¡Mmm! ¡Están por acá! ¡Acá en el mapa me marca esto! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡A ver! ¡Oh! ¡Me estoy quedando atrapado! ¡No sé hacia dónde estoy yendo! ¡Ay! ¡Soy un bebé muy explorador! ¡A ver! ¡A ver! ¿En dónde estará la poción? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me espantó ese señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Váyanse de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me espantó muchísimo! ¡Tengo que tener cuidado porque aquí hay de esos señores! ¡Ay! ¡Váyanse! ¡Váyanse feos! ¡Feos! ¡No feos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí vienen muchos! ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Feos! 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 ¡Uh! ¡Ya lo derroté! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por aquí a ver qué hay! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Otro! ¡Si me toca me derroten y me voy! ¡Aquí está la poción! ¡Ya tengo las pociones de la fusión! ¡Ahora los intento rescatar a estas personas! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya vi la jaula! ¡Debo de tener mucho cuidado para que no me derroten! ¿Cuántos de estos habrá aquí? ¡A ver! ¡A ver! ¿Cuántos enemigos habrá? ¡No lo sé! ¡Pero debo de tener cuidado! ¡Están en el agua! ¡Aquí son vulnerables! ¡A ver! ¡Así! ¡Aquí están estos secuestrados! ¡Bueno! ¡Están estas dos personitas que están atrapadas en esto! ¡No! ¡No voy a dejar que estén atrapados! ¡Nos voy a liberar! ¡Au! ¡Ay! ¡Pegan muy fuerte estos! ¡A ver! ¡Nos voy a liberar de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ya entraron! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Oh! ¡Hola! ¿Puedes ayudarnos a salir de aquí, por favor? ¡Claro que sí! ¡Oigan! ¿Pero ustedes pueden ayudarme con algo? ¡Claro que sí! ¿Los puedo fusionar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fusionanos! ¡Vamos a liberarnos todos y vamos a destruir a esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Entonces los voy a fusionar! ¡Para que puedan destruir a estos enemigos feos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vete aquí! ¡Vete aquí, enemigo! ¡Fusionense! ¡Vete! 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 ¡Vete también! ¡Yo también! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? ¡Ya! ¡Son todos y vamos a fusionar a estos para que puedan salir de aquí! ¡A ver! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Vente! ¡Que les entre agüita para que puedan nadar más! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ustedes deben de nadar mucho! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Súbense! ¡Súbense algo! ¡Súbense! ¡Súbense aquí! ¡No! ¡No se caen abajo! ¡No se caen abajo! ¡Bueno! ¡Es momento de que se fusionen! ¡Así que les voy a dejar la posición y fusionense! ¡Por favor! ¿Sí? ¡Claro! ¡Mientanlo allá! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Fusionense! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? ¡Se han fusionado y salió Frony! ¡Ay! ¡Qué nombre tan chistoso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí vamos a derrotar a los que nos capturaron! ¡Vamos! ¡Te seguimos! ¡Vénganse, Frony! A ver. ¿Sí vienen? Sí. Creo que sí vienen. ¿O no? ¿O se van a quedar ahí? ¿O qué piensan hacer de su vida? ¿Me van a seguir o no? ¡Frony! ¡Ay! Creo que sí quiere venir, pero creo que no puede. A ver. A ver. Bueno. Bueno. Yo ya me voy. A ver. ¡Vámonos rápido, Frony! Acá te veo. Vente. Frony. Sí. Ahí viene Frony. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente! ¡No te calles atrás, Frony! Tú puedes. ¡Oh! Se viene por aquí, Frony. Bueno. ¡Vamos a apurarnos! ¡Frony! Ya vamos a llegar. ¿Estás listo? ¡Claro que sí! Vamos a derrotarlos. ¡Vamos! Vente. Está por acá un líder. Acá hay un líder. Son dos líderes ya los que quedan. Ya destruyeron a los otros. No eran tan fuertes en el aspecto de que tenía mucha salud. Pero sí eran muy fuertes en el aspecto de que me pegaba muy fuerte. ¡Oh! ¡Frony! ¡Ay! 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 Si este me pega a mí me va a destruir rapidísimo. ¡Ay! ¡Ay! Tú puedes, Frony. ¡Ay! ¡También queda otro acá! Ya me destruye este. ¡Oh! ¡Frony! ¡Corre! ¡Corre, Frony! ¡No! ¡No! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Oh! ¡Frony! ¡Frony! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete para allá, feo! ¡No! ¡No! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Oh! ¡Lo derrotamos, Frony! ¡Vamos por el otro líder! ¡Vente! ¡Aquí está el tesoro! ¡Oh! ¡Me lo voy a traer todo para regresárselo! ¡Y darle a su tesorito que se encontró! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vente, Frony! ¡Voy a! ¡Voy a correr así! ¡Vamos a nadar, Frony! ¡Aquí está el otro, feo! ¡Vente! ¡Frony! ¡No te quedes atrás! ¡Sígueme! ¡Sígueme rápido como el poder del viento! ¡A ver! ¡Aquí está el otro líder, feo! ¡Te lo voy a arrojar, Frony! ¡Y tú peleate con él! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ahí te va! ¡Ahí! ¡Oh! 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 ¡Casi me pega! ¡Casi me pega, Frony! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya iba la pelea! ¡Ahí va la pelea! ¡No! ¡Para allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¡Ya lo arrojo para allá! ¡Oh! ¡Me ha destruido! ¡No! ¡Froni! ¡Froni! ¡Polea! ¡Polea! ¡No te dejes! ¡No te dejes, Frony! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez ya venía por mí! ¡Vamos, Frony! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me ha derrotado! ¡Me ha derrotado! ¡No! ¡Froni! 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 ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Lo derrotaste! ¡Oh! ¡Claro que sí! Pues sí me hizo enojar! ¡Muy bien! ¡Ahora ya le voy a regresar sus cositas! ¡Mira! ¡Aquita tengo esto! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy agradecido por haberme entregado mi tesoro! ¡Oh! ¡Una vez me salvamos el día! ¡Ay! ¡Las aventuras de bebé me encantan! ¡Porque siempre estamos salvando a todos! ¡Y me gusta mucho salvar a la gente! ¡Bueno! ¡Espero que se hayan divertido mucho en este videíto! ¡Yo les mando un gran abrazo! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense y hasta la próxima! ¡Ya saben! ¡Dejen su like! ¡Y síganme en Twitter! ¡Así que hasta luego!